Algún día trabajaré en mi propia tierra. Si no tiene tierra, es un hombre que nada posee. La tierra es como el alma del hombre. ¿Dónde vive el maldito Cristi? Quiero justicia por lo que ha hecho. La libertad no apunta por estos lugares. ¡Estese quieto! Como haga un movimiento, se lo clavo. ¡Hablo en serio! Soy Joseph Donnelly, de la estirpe de los Donnelly. No podría asistir, estoy marea. Claro que asistirá a Shannon. Pistolas, mañana al amanecer. Aquí pone tierra. Has dicho que querías tierras. Si es lo que quieres, vente conmigo. ¡Ya no tengo nada! ¡Dáquilo, Shannon, salgamos! ¡Me he quedado sin nada! ¡No tengo dinero! Todos los que te rodean, son gente de mi misma clase. Ya no es de mi clase. No les gusta los de la tuya. No hay simila que compartamos esta vida. Puede que aquí, esté mi destino. No te duermas. Shannon, solo sueño con eso. Joseph, te parezco bonita. Jamás he visto a nadie como tú en toda mi vida. Dije que llegaría y llegaría, por mis medios. ¿Te gusta? ¿Me lo he comprado? No. Te siento a parar. Chico, tu hermana es una peli roja de mucha altura. Cuidado con lo que dice el boca. ¡Puedo ganar 200! ¡Lo repartiré contigo! ¡200 dólares, Joseph! ¡Ese dinero lo sacará de aquí! ¡No! ¡Sacad a este perdedor de mi club! ¿Qué esperaba? ¿Que podría llegar a su posición social? Cuídela bien. ¡Jersey! ¡Jersey! Uno de cada cien plantará su banderina. Para los demás, solo será un sueño. Creen que van a conseguir tierra grande. Nunca has pensado cómo será la tierra que tanto deseas. Sí. La mía tiene verdes prados de hierba alta, a la que mete ligeramente el viento. Pues la mía tiene un arroyo que la cruza, con algunos árboles. Es una tierra oscura y fértil, sin rocas que retirar del suelo. Verdes prados y un arroyo se complementaría... ¡Sheron Christie! Como siempre, no te ríes. Desde luego. En realidad, lo uno... Depende de lo otro. ¡Gracias! 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 Gracias.